Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a UnboxMe. Hoy os traigo un vídeo de presupuestos para PC para este 2015, año 2015, que viene de aquí un mes, de aquí poquito a poquito. Así que actualmente, presupuesto de 1000€. Hoy os traigo un presupuesto gaming para todos aquellos que quieran renovar su ordenador y poder jugar a todos los juegos que queráis. Para empezar, os traigo el procesador Intel i5 4460 de 3,2 GHz, LGA 1150, es decir, de tercera generación. Ya sabéis, a todos aquellos que os gusta la tecnología, ya sabéis a lo que me refiero, uno de los procesadores más buenos, no es un Intel i7, pero es un Intel i5, y para un ordenador de gaming, basta de sobras. ¿Dónde lo vamos a montar? Lo vamos a montar en una placa base MSI, bueno, antes de decir que aquí van a salir cositas, el precio y todo lo que sea, ¿vale? Y lo vamos a montar, perdón, lo vamos a montar en una placa base MSI H97, una placa base muy buena, con un aspecto físico guay, con 4 slots para memoria RAM, que lee hasta 1600 MHz, creo que más que suficiente para jugar a videojuegos, y tenemos la posibilidad de hacer Crossfire en esta placa base, ya sabéis, es una placa base que lee el socket, tiene un socket LGA 1150, así que perfecto para el procesador que tenemos, básicamente, porque si no, no sería compatible. Y como este es un ordenador gaming, vamos a meterle una tarjeta gráfica MSI GeForce GTX 970, con Twinforcer 5, con un overclock, 4 GB de memoria y GDDR5. ¿Qué decir de esta gráfica? Es una de las gráficas más potentes que hay ahora mismo en el mercado, no de las más potentes, pero creo que de las más potentes, más recientes que ha sacado la empresa NVIDIA, y con esto son todo ventajas, básicamente, porque si vemos el software, podemos ver que podemos, que el software mismo ya detecta todos los juegos que tenemos instalados en el ordenador, y los optimiza para jugarlo al máximo de nuestra capacidad gráfica. Además, tiene un chip aparte, tiene un programa aparte, que se llama ShadowPlay, totalmente gratuito para los usuarios de NVIDIA, que tiene una tarjeta de NVIDIA, para poder grabar todos esos juegos, esos gameplays que hacemos, y podemos subirlo a nuestras redes sociales o a YouTube, y bien comentado. Es un software que hace poco estaba en beta, ahora ya está acabado, y la verdad que funciona muy 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 bien. Ahora vamos al apartado de la memoria RAM, le vamos a incluir 8 GB de memoria RAM de la marca Corsair, una Corsair Venganze, con una latencia muy baja, CL9, en una velocidad de 1600 MHz, más que suficiente, como ya digo, para todos aquellos que queremos jugar. Incluyó 8 GB, creo recordar, si no me equivoco, ya me corregirá por aquí arriba el precio, si no me equivoco, cuesta unos 80 euros esta memoria RAM, y si tenéis 80 euros de sobra, o queréis actualizar después, más adelante, el ordenador, a aumentar de memoria RAM, como ya he dicho, la placa base tiene 4 slots de memoria, hasta 32 GB de memoria RAM, así que podríamos incluir 8 GB más, con un total de 16 GB de memoria RAM, a 1600 MHz, CL9, estas Corsair, que además las he elegido así, rojas, porque la placa base es negro y rojo, la tarjeta gráfica es negro y rojo, y las memorias RAM más rojas, así que también quedará bastante chulo todo montado. Y como último de esta gran parte, de esta gran parte de los componentes esenciales, viene lo más importante, que es lo más importante que podemos echarnos a la cara cuando hablamos de componentes, es la fuente de alimentación, es por donde entra la electricidad y la reparte en todos nuestros componentes para que funcionen correctamente, y aquí es donde la gente no se gasta el dinero de verdad, porque piensa que es algo secundario, que eso no hace nada. Bien, la fuente de alimentación es muy importante, y os voy a poner una Corsair CX600, es de 600 vatios, 80 plus, creo que es una 80 plus bronce, con un certificado 80 plus, que quiere decir que tiene más de un 80% de eficiencia en electricidad, y hace que la electricidad entre estable y sea todo estable, para que nuestros componentes no se estropeen y funcionen todos correctamente con la potencia necesaria. Ahora bien, esto digo que es la primera parte. ¿Por qué es la primera parte? Básicamente porque ahora viene la segunda parte, que es secundaria, es decir, no hace falta que compréis estos componentes que voy a decir ahora mismo, porque si ya tenéis un ordenador, un ordenador de sobremesa, podemos aprovechar algunos componentes, como los discos duros y la torre, que es lo que viene ahora. Os voy a contar. He añadido un disco duro SSD, crucial, es un MX100, de 256 GB. Ya lo digo todo, es un SSD, es decir, vamos a liberarnos de esos cuellos de botella, vamos a hacer que el ordenador vaya mucho más rápido y con 256 GB suficientes para instalar el sistema operativo, juegos y algún programa que utilicemos habitualmente, por ejemplo en mi caso, un programa de edición. Así que es un disco duro SSD muy bueno, que hará que nuestro ordenador vaya muchísimo más rápido. Y como segundo disco duro, disco duro de datos, un Wester Digital Cadillac Blue de 1 TB, que cuesta 50 euros, más o menos, 55 euros. La verdad que ahora los discos duros están muy baratos. ¿Y aquí qué pondremos? Pondremos todos los datos, pondremos películas, fotos, instalaremos videojuegos y algunos programas que no utilicemos mucho. La verdad que un TB da para mucho, así que bueno, eso mola bastante. Y así ya tenemos cubierto las necesidades de almacenamiento. Ahora bien, ahora viene lo más secundario de todo, que es la torre. Yo os he puesto aquí un ejemplo, que es una NZXT S340, para mí una de las mejores marcas y de las más bonitas, en color blanco, 75 euros, ni muy caro, ni muy barato, pero como digo, para gustos colores. Así que encontramos muchísimas cajas en todos los lados, más baratas, más caras, de color azul, de color rojo, de color rosa, como queráis. Esto ya es opción vuestra. Solo tenéis que mirar que los componentes que hemos comprado quepan en la torre, que sea una semitorre. ¿Vale? Porque la placa base que hemos comprado es grande, es ATX. Así que nada, este es el presupuesto que os traigo hoy aquí en el canal. Mil euros, presupuesto gaming, con una tarjeta gráfica increíble. Una conversación muy buena. Tampoco es de la más puntera, pero es muy buena y funciona correctamente, porque ya he montado estos ordenadores y realmente se nota la potencia. Y mola muchísimo, sobre todo con la caja esta, cuando tenemos un ordenador montado con esta caja que os he incluido, la verdad que es bonita. Se ve como silenciosa y con una potencia increíble. Y nada más, ya sabéis que hay muchos más presupuestos en camino. Decidme cualquier cosa aquí abajo en comentarios. ¿Qué mejor haríais de este presupuesto que os acabo de presentar? ¿Qué queréis que os traiga presupuestos de 600, 800 euros? ¿Queréis que os traiga presupuestos de 3.000 euros? Comentar aquí abajo y decírmelo, porque si no lo me entero. Si os ha gustado el vídeo y queréis que haga más, darle a like y, sobre todo, no te olvides de suscribirte aquí en el canal de UnboxMe. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!